Bien Radio Víctor, Charlie Delta, 1427 Charlie Delta, 1427, con las disculpas, estimada Dani, adelante, el cambio es tuyo Ya le hice los contes, está todo corriendo, lo están escuchando ahí por lo que dijo usted Ya, ya, bueno, como no hay enlace, Dani, como no hay enlace, voy a ir en cocinera a SRBT Y voy a tirarla, ya, como llamó al final, estaba llamando a Lima de Cobalfa, pero bueno Dale un saludo ahí al viejo perro, de tu esposo, y que, bueno, llegue y retorne muy bien ahí de la República Hermana de Argentina Bueno, yo te doy los agradecimientos infinitos, Dani, por favor, haznos llegar tu QSL plana con el primer contacto que hiciste con Diego Nosotros te vamos a hacer llegar una QSL plana más un rombro, ¿ya? ¿Están tapando, profe? ¿Ah? ¿Están tapando? ¿Listo? ¿Estás cortado con esto? ¿No te copié nada? Eh, no, es que no están tapando, ¿vamos al QSL plana donde estábamos? No, creo que irá No, creo que irá No 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 No